En el pintoresco campo de Norfolk, se desarrolló una vista encantadora y conmovedora cuando el príncipe Guillermo y la princesa Catalina fueron vistos disfrutando de un relajado paseo en bicicleta por los tranquilos caminos rurales cerca de su residencia. A lo largo de los años, la princesa ha abrazado su papel real con gracia y elegancia y ha logrado brillar intensamente en varios eventos deportivos y apariciones públicas, cautivando el corazón del príncipe Guillermo en el proceso. En medio de sus responsabilidades reales y agendas ocupadas, esta pareja a menudo ha mostrado su amor por las actividades al aire libre y su genuino aprecio por la serena belleza del campo de Norfolk. Uno de los aspectos más entrañables del atractivo de la princesa Catalina es su amor por los deportes. Ya sea asistiendo a un partido de Wimbledon o participando en un amistoso juego de críquet, su entusiasmo por el deporte es contagioso. Sus momentos radiantes en el campo deportivo a menudo dejan una marca indeleble, no sólo en los espectadores, sino también en su esposo, el príncipe Guillermo. En esta mañana en particular, el príncipe y la princesa de Gales optaron por abrazar la simplicidad de la vida embarcándose en una aventura en bicicleta, lejos de las miradas indiscretas del público y de las formalidades de la vida real. Mientras el sol comenzaba a arrojar un suave resplandor dorado sobre el paisaje de Norfolk, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina partieron en sus bicicletas, vestidos con ropa cómoda y casual. Su elección de bicicletas y ropa reflejaba su naturaleza sencilla y desprendida, lo que los hacía aún más queridos por la gente de Norfolk y del mundo. La pasión de la princesa de Gales por el deporte ha permitido que la pareja fortalezca su vínculo a través de intereses compartidos, creando una conexión sólida e inquebrantable entre ellos. Las actividades atléticas de Catalina no se limitan a ver desde el palco real. Ella misma participa activamente en deportes y su participación emana confianza y determinación. Sus habilidades en el campo son un testimonio de su dedicación y a menudo se le ve sudando con una sonrisa en el rostro. El príncipe Guillermo, quien siempre ha sido consciente de las expectativas que recaen sobre la familia real, sin duda aprecia la destreza atlética de Catalina. La pareja pedaleó por sinuosos caminos que serpenteaban a través del típico paisaje inglés, pasando por colinas verdes, setos y pintorescas casas de campo. Antes de tomar un breve descanso de sus agendas reales para pasar tiempo con sus hijos durante las vacaciones de octubre, la pareja llevó a cabo una serie de compromisos para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental a principios de este mes. Durante una salida, el príncipe y la princesa de Gales asistieron a un taller de salud mental organizado por Sports A&D, una organización benéfica respaldada por Catalina, en el Centro Nacional de Deportes de Baís Chemavi en Berkshire. Mientras la pareja charlaba felizmente con jóvenes atletas y sus padres, el príncipe Guillermo notó algo en el rostro de su esposa y cariñosamente lo retiró. En el clip que se compartió en las redes sociales, se ve a Catalina sacudiendo su cabello antes de sonreír agradecida a su esposo, según informa Hello. El momento fue notado por entusiastas seguidores de la realeza, quienes no pudieron evitar comentar sobre el dulce gesto de Guillermo. Uno escribió. Siempre es un verdadero caballero, mientras que otro estuvo de acuerdo. Tan dulce y atento. El príncipe Guillermo, quien siempre ha sido consciente de las expectativas que recaen sobre la familia real, sin duda aprecia el impecable estilo de Catalina. Sus elecciones de vestuario no sólo complementan sus deberes reales, sino que también hacen eco de su encantadora personalidad. En conclusión, los momentos radiantes de la princesa Catalina en el mundo del deporte y su impecable sentido de la moda continúan haciendo que el corazón del príncipe Guillermo lata más rápido. Su pasión por el deporte, combinada con su dedicación a su papel como miembro de la familia real, ha creado un vínculo sólido entre la pareja.